El despertar El despertar ¿Hasta qué punto se han asimilado en nuestro país las doctrinas de la seguridad nacional confiada a organismos secretos como ocurren los registros antidemocráticos de América del Sur? El ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo Para nadie es extraño el poder creciente que día a día van adquiriendo los núcleos militares en nuestro país Para que se entienda que nuestro destino está vinculado al destino de toda América Latina La democracia representativa de la cual hace alarde el gobierno colombiano ante la opinión nacional e internacional Se han atropellado las libertades democráticas y sindicales Con hechos como los que se han asimilado Las basatres acabaron con el pueblo de la zona ¡Nuestro papel en la historia! ¡Nuestra soberanía! ¡Nuestra soberanía! ¡Nuestra independencia! ¡Nuestra estrella! ¡Nuestra soberanía! ¡Nuestra soberanía! ¡Nuestra soberanía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria. Para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no ser una nación marginal, secundaria. Para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!